Una de las características de nuestro país es la diversidad, la interculturalidad, que ha sido mostrada al mundo como una virtud, por ejemplo, en el desarrollo en los últimos años de la gastronomía. Pero esto nos plantea una serie de retos, de desafíos. En nuestro país hay decenas de miles de personas que no pueden acceder ni a oportunidades ni a derechos porque tienen una serie de barreras que se los impiden. Barreras geográficas, barreras culturales, barreras económicas, barreras lingüísticas, que en el extremo generan diversos actos de discriminación y de exclusión. Si hablamos de discriminación, inevitablemente tenemos que hablar de relaciones de poder, donde los que tienen poder político, poder económico, poder mediático, tratan de imponer a los que no lo tienen formas de actuar, comportamientos, inclusive formas de hablar. Que no se dé cuenta, no quiera reconocer eso, es necio, cretino o está muy mal informado. Yo quiero saludar lo que está haciendo el Ministerio de Educación con su programa Aprendo en Casa, porque ha tenido la valentía de poner en debate todas las formas de discriminación. Y lamento que algunas personas que antes discutían de manera informada, como Jaime de Altaos, hayan puesto hoy día su inteligencia en una suerte de suspensión perfecta y que sean promotores de desinformación y negacionismo, diciendo que esto va a generar la lucha de clases y que va a fomentar el comunismo. El Ministerio de Educación tiene que seguir con esta tarea, pero quiero plantearles un nivel de complementariedad a ese trabajo que podemos hacer los padres de familia. Por ejemplo, qué cosa es lo que habría que ver como importante la educación en estos tiempos, que aprendan matemática, lenguaje, comunicación. Sí, está bien, pero tal vez sea mejor aprender sobre otras cosas. Por ejemplo, la corrupción en nuestro país. Lea con su hijo o su hija el libro de Alfonso Quirós o muéstrele los blarivideos para que vean la pudredumbre, cómo se compraban todas las conciencias en la época de los 90. Empresarios, niños de medios de comunicación, políticos, jueces y fiscales. Para no ir muy atrás, escuchen con sus hijos los audios de la vergüenza, donde los hermanitos vendían como delivery la justicia a quien la podía pagar. Pero también hagan este otro ejercicio. Revisen el informe de la Comisión de la Verdad para poder pensar y reflexionar por qué dos grupos demenciales, como Sendero Luminoso y el MRTA, nos pudieron hacer tanto daño. También, por contraste, vea videos de cómo se producían los debates hace muchísimos años. Escuche a Ramírez del Villar, a Luis Alberto Sánchez y escuche en los últimos tiempos al señor Becerril o a la señora Beteta. Por ejemplo, escuche usted las entrevistas que hacía César Gílder hace algunos años y contrástelas con las que hace Philly Batters o El Zorro Sute. Vea usted las virtudes de Bolognesi, de José Carmen Marín Arista y muestre a sus hijos quién era el general Donay. Pero sobre todo, en esta época, lo que tienen que aprender los chicos y las chicas es sobre la realidad nacional. Esta pandemia no afecta a todos por igual. Afecta a los más pobres, a los más vulnerables, a los que menos tienen. Y eso tiene que generar en ellos una conciencia por lo social, por el bien común, promover entre ellos la solidaridad. Y ojalá generar esa motivación para que puedan más adelante sumarse al servicio público. Esta es una oportunidad importantísima para cambiar la manera de cómo hemos venido haciendo las cosas. Por eso es que una de las lecciones es fomentar ciudadanía, llenar de contenido la democracia y hacer que nuestro país no solo camine hacia el desarrollo económico, social y político, sino también cultural y en una cultura de derechos. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.